Bueno, así estamos terminando la campaña de Cárdenas Varadero en la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente que empezó hace tres días atrás. Les avisamos que ya ha pasado a partir de esto. Aparte de cumplir con las expectativas del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos activado los proyectos comunitarios de aquí en la zona, el Centro de Servicios Ambientales, el turismo, y ya ha nacido la idea de hacer muy pronto, muy pronto, la fecha tentativa ahora mismo es 29 de junio, un festival Madre Tierra Cárdenas Varadero, que lo, o sea, el peso grande lo está llevando ahora la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Cárdenas, pero se están integrando el CESAM, o sea, el Centro de Servicios Ambientales aquí de Matanza, el cuerpo de tropas huertas fronteras, pero ya vamos a hacer un segundo taller, hicimos uno hace dos años por el turismo sostenible y CESAM va a preparar junto a colaboradores nuestros, o sea, estamos invitando aquí, si lo ve antes, al presidente de Cuba Solar, al representante de ONUDI en Cuba, vamos a invitar también a la representante de UNICEF porque hay muchos proyectos comunitarios, a todos los proyectos comunitarios que hay en esta zona, que hay muchos, a los proyectos ambientales como Adoptun Álbum, a que el día 29 hagamos una gran fiesta por el turismo sostenible. Estamos pensando en hacer concursos de escultura de arena, pero esta vez no van a ser concursos como lo que hemos hecho en un lugar, sino vamos a invitar a todos los hoteles a que cada uno prepare su concurso con el club de aviación de aquí de Varadero, vamos a grabarlo desde el aire y la ACA va a dar premios especiales a quien mejor no solo haga el tema de las esculturas de arena, sino que monten mensajes tanto en la arena como en el mar que atributen a la paz ambiental. Así que ya saben lo que está haciendo Cuba en la red y lo que va a hacer este mes. Además, nos vemos en la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo que empieza el día primero de julio en Palacio de Convención. El día 30 hay un concierto, todavía no sabemos el lugar donde está la cubana en la red, también cantando su canto ambiental. Así que desde Varadero por una isla verde. ¡Ay mamá!